¿Qué tal? Buenos días, soy Laila Keil y estamos aquí en Partiendo la Pana, un martes más en Pana en directo. Sabéis que podéis vernos en YouTube, en Spotify, vernos y oírnos además, y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y X. Hoy tenemos un pedazo de invitado, pero un pedazo literal, porque es un trozo de carne gigante de señor que tiene unos músculos inmensos. Pero además es que es un actorazo que se coló en la mayoría de nuestras casas en una serie icónica. Y si yo os digo que es Roberto García, pues lo mismo, no lo acabáis de ubicar del todo. Pero si os digo que es Oslo de la Casa de Papel, entonces ya nos sale un fuertísimo aplauso. Aquí vamos a nuestro ritmo. Tenemos que compaginar los aplausos con los grillos aquí. Mientras que yo pido un aplauso, que suene un grillo y entonces él ya vendrá. Y más jaleo, no parece que a la gente le ha hecho ilusión, ¿no? No, a mí mucha. Se ha oído muy de fondo. Esto no es la cantidad, es la calidad. Pues claro que sí. Bueno, tenemos que hablar largo y tendido tú y yo, pero lo primero es lo primero. Hoy es martes 26 de noviembre. Felicitamos, que hoy es su día, a los amadores, a los conrados, faustos, leonardos y a los pacomio. Pacomio. Suena para luego. Conozco un par de pacomios. ¿Tú? ¿Tú? ¿De verdad? ¿En serio? No, de mentira. Ah, vale, porque yo no lo había oído nunca, pero me parece un nombre bastante cachondo. Siempre tiene que haber un rarito en el grupo. Esta vez es el pacomio. Y bueno, hoy también día 26, hay varios días mundiales. Hoy es el día mundial del olivo. O sea, que la gente que tiene alergias hoy está celebrando. Arriba las gramíneas y las arizónicas. También es el día mundial del transporte sostenible. El día mundial contra el uso indiscriminado de agroquímicos. El día mundial de acceso a la educación superior, que me parece súper fundamental. Y el día mundial de la alfamanosidosis, que es una enfermedad catalogada de ultra rara. Rara ya se quedó atrás. Que viene por una deficiencia de una enzima que se llama alfamanosidasa. Y tiene una persona por cada millón. Pero hay que darle visibilidad a estas enfermedades tan raras, porque claro... Porque cada persona es única. Para esa persona es una de una. Claro, y además, bueno, por ahora no tiene cura, entonces quieras o no, el ponerle cara y ojos a estas cosas es importante. Y sobre todo nosotros tener conciencia de la suerte que tenemos, que no lo sabemos, de tener salud. O sea, eso es algo que el 90% del tiempo damos, por supuesto, estoy sano y... Yo no es mi caso, ¿eh? Yo cada mañana me levanto agradeciendo al universo, a Dios, a quien sea. Yo no tengo religión, pero tengo a alguien, ¿no? Y siempre me levanto diciendo gracias por este nuevo día, porque me levanto de la cama y tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera durante 24 horas con salud. Y puedo hablar y puedo andar, cosa que muchísima gente no lo puede hacer. Y los que lo pueden hacer no saben la suerte que tienen. Por eso yo... Es increíble. Igual que tú, pero en versión más campechana, yo cuando me levanto por la mañana digo, virgencita, que me quede como estoy. Yo ya, así ya me conformo. A ver, Robert, vamos a empezar. Oslo. Oslo es uno de los miembros de la banda de atracadores que asaltaron la Casa de Moneda y Timbre. Un serbio malote que tenía a su cargo a los rehenes. Más peligrosos, además. Entonces, es un papel, creo yo, que por tu estética te viene como anillo al dedo. Sí, es un papel que me dieron por mi estética. Porque por mi personalidad no me lo hubieran dado nunca. Entonces buscaban la estética, pues eso, de un tío duro, malo, al que solo mirar le te dé miedo. Musculoso, grande, la cresta era un look que les gustó mucho, la barba y luego las miradas. Pero ya te digo, se aleja mucho lo que la gente vio de Oslo que la persona que es realmente quien está detrás de Oslo. Y a ti esa estética en España, concretamente para lo que es el trabajo actoral, los castings, te ha condicionado y coartado mucho. Porque aquí es como que está todo como muy estereotipado y muy encasillado, ¿no? Me ha quitado muchísimo trabajo. Porque una cosa es que te llamen para el casting porque han visto tu perfil, les ha gustado. Y otra cosa es que llegues al casting y vean ese cachotío, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy en competición y hablaremos y tengo 15 kilos menos de mi peso normal. Yo soy un tío de 110, 115 kilos y eso tira mucho para atrás. En el cine español, un actor tan grande y no grande porque sea gordo, porque, con respeto, ¿eh? A lo gordo, yo digo gordo, hablar lo que es. Pero si está musculado, no vendes como actor en España. Por lo que sea, que todavía no lo comprendo. Bueno, quizás sea porque la pantalla es una manera de identificar distintos estereotipos de persona y que la gente cuando vea un rol, ya sea en una ficción, en un programa de televisión, ese sector o ese target que comparte esas características, se mimetice. Claro, una persona como tú, tan musculada, tan grande, con esas características tan peculiares, la cresta, la barba, pues a lo mejor van por ahí los tiros, me refiero. Sí, te doy la razón en ese papel o en ese tipo de papeles. Pero ya que estamos tan con la integración, ¿no?, a nivel social de todo, ¿por qué yo con esa imagen no puedo ser un abogado muy bueno que va a los juicios con su toga, defiende el juicio y luego en su vida privada se va al gimnasio, está fuerte porque le gusta? Pues molaría mucho, ¿eh? Es que tú con una toga estarías, vamos, cañonazo. O yo qué sé, un doctor y estoy en un hospital y soy el mejor cirujano del hospital, pero soy culturista, es romper un poco los estereotipos, pero no dan esa oportunidad ni abren el abanico. Date cuenta que hay ciertos papeles con ciertos físicos y no salen de ahí, en España no salen de ahí. Pues una pena, ¿eh? Sí, una pena es que no sé hablar inglés, porque yo si hablar inglés no estaría en España, te lo puedo decir. Con un inglés, yo siendo bilingüe estaría trabajando fuera y justamente por mi físico. ¿Y cómo se encaja eso de ser el primer nominado, el primero que muere en una serie con tantísimo éxito como La Casa de Papel? ¿Cómo lo encajaste tú? ¿Eso qué se hizo? ¿Por sorteo? ¿Como la Lotería de Navidad? ¿O una bola? Oslo. No lo sé. Esos son los guionistas, se juntan, se juntan con la productora. Y está claro que era una serie cerrada, de, si no recuerdo mal, 15 capítulos. Yo creo que muero en el 10 o en el 11 porque tiene que pasar algo. La serie estaba siendo todo muy bonito, pero es un atraco, tiene que haber consecuencias, ¿no? Y yo fui la primera consecuencia. De hecho, recuerdo que una fiesta de La Casa de Papel se lo comenté al guionista. Digo, tú eres un hijo de puta, que me has matado. Digo, ya no trabajo más, me voy a mi casa y al paro. ¿Pero vosotros os vais enterando conforme va sucediendo la trauma o cuando te dan el guion tú dices, yo me muero en el 10? Vale, pues ya está. No, no, no sabes el 10. Iban adelantando con muy poco tiempo para que lo preparara. ¿Para que no te desinfles? Eso es, ¿para que no te desinfles? ¿Para que no se desinfles su flex? A lo mejor me adelantaban una semana antes lo que iba a pasar la siguiente. Y cuando yo sabía que moría, protesté al guionista. Era una broma, obviamente, pero no le sentó bien. ¿Cómo mola muerto por testón, eh? Me gusta. Oye, me han matado, cabrón. Sí, sí. Me gusta, me gusta el enfoque. Se lo dije con la coña, que es que te quedas sin trabajo. Es como que te despiden de un trabajo. Pero bueno, yo sabía que quedaban tres capítulos, la serie se cierra, además se cerraba muy bien. Para mí la Casa de Papel, que sean fanáticos, pero para mí son esas dos temporadas, esa es la Casa de Papel. Todo además son añadidos, que han cuadrado bien, han gustado, pero la Casa de Papel se cerraba de maravilla como se cerró. Y cuando Netflix mete la mano, pues quiere más temporadas. Claro. ¿Qué pasa? Que Orlo está a dos metros bajo tierra, no hay posibilidad de meterle ese estudio. Mírate, 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 qué pedazo de serbio, de serbio malísimo. Sí. Que eras, si no recuerdo mal, o hermano o primo de Helsinki. De Helsinki. Todo el mundo dice hermanos. En el guión aparecíamos como primos, pero bueno. Sí, algo así. Me sonaba de eso. Yo es que he sido muy friki de la Casa de Papel. Y entonces cuando llega ese éxito aplastante a nivel mundial, ¿cómo se digiere esa borrachera de éxito, cruzando el charco en todos los idiomas? Formar parte de algo tan grande no hace que pierda uno un poco... Yo, es que me pilló todo muy en bragas. Porque al ser el primero en salir, rápidamente los lumbreras, los productores lumbreras que hay por ahí, contactaron conmigo desde Latinoamérica, que es un productor, y me propuso hacer un giro, perdón, una gira por Latinoamérica en varios países, aprovechando que ya se habían visto esas dos temporadas y la serie iba a continuar, pero yo ya estaba, a mí me habían matado y ya estaba libre de la serie. Hice un tour por toda Latinoamérica y la primera vez que llegué allí fue a Chile. Cuando me bajé del avión y se abre la puerta de salida, ya con mi maleta, yo pensaba que pasaba algo en el aeropuerto. En serio, digo, hay una manifestación, algo ha pasado gordo porque está esto lleno de gente. ¿Han llegado los Rolling Stones o algo? No, no, no me pegaba para nada que todo ese jaleo que había ahí era por mí. Luego ya empiezo a ver máscara, gente con el mono, todo grabando, un equipo de seguridad rodeándome. Yo, la madre, que yo vengo de España y me voy a tomar un café y no sabe la gente ni que ha salido en esta serie porque todavía no estaba viéndose en Netflix. Dios no sabe que ha salido mi persona en la serie. Y cuando a los pocos días empieza a dar la Netflix, unos pocos capítulos ya, en España también se veía, yo salía por la calle y era anónimo. O me podía decir, puede ser que te haya visto, pero esta gente, Latinoamérica, son consumidores exagerados de contenido de series españolas. Y me quedé alucinado. Me tuvieron que escoltar hasta una furgoneta. Yo iba directamente a un programa que había un reality de estos diarios nocturnos que llevan invitados y me llevaron directo allí, escoltado en el aeropuerto y escoltado por la carretera. Y al llegar al programa, lo mismo. Y yo no estaba como diciendo, no, para, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto por qué? ¿Tú entiendes por qué, muchas estrellas, da igual que sean del cine, de la música, se les pueda ir un poco el Kiko y pierda la perspectiva y se vuelvan un poco altivos, divas, que se dice? O sea, lo puedes llegar a entender por ese fanatismo. Es una consecuencia, un poco. No lo entiendo porque yo no soy así. Sí, pero el que la gente te ponga en el podio, te ponga en un pedestal y tú te lo creas y te creas que eres mejor que nadie. No, mejor que nadie, pero como no te lo vas a creer con semejante recibimiento. Ya, pero el que va de altanero, como tú dices, de prepotente, es que se cree mejor que los demás. Entonces ahí está el error. Eres reconocido, dedícale tiempo a esa gente. Yo le veo un poco como el huevo y la gallina. No sabemos qué ha venido antes, si es que esta persona era soberbia antes o es consecuencia. Yo creo que es una conjunción de las dos. Esa persona ya tiene una personalidad prepotente, ya buscaba el éxito, le gusta la fama, le gusta que le aplaudan y que le tengan en un pedestal. A mí eso no me gusta. Yo si pudiera evitar todo el tema fan, todo el tema compromisos por ser quien eres en tu trabajo, yo lo evitaba. Yo no hay cosa que menos me guste que ir a un evento a presentar una película, a un festival de cine. Son postureos. Esa es la palabra. Eres como más... Es gente que yo a lo mejor conozco y en ese festival no es la persona que yo conozco tomándome un café con él después. Entonces la gente en estos tipos de eventos pierde su personalidad. ¿Por qué? Porque le gusta el protagonismo. A mí no me gusta el protagonismo. Yo no sé ni de los que se arreglan para ir a un evento porque no quiero llamar la atención. Me encanta la gente, ¿eh? Eso es aparte. Es social. Ojo, yo si tengo ahí 100 personas y los 100 quieren una foto, yo me hago las 100 fotos. Y no me importa. Ni me agobian ni nada. Porque creo que les tengo que dedicar ese tiempo. Pero no entiendo que alguien quiera una foto conmigo si soy igual que ellos. Eso es lo que me cuesta entender. ¿Para qué quieres una foto conmigo? No entiendo que quieran que me vean algo diferente. Porque tú llegas a ser Oslo, más concretamente actor, como una consecuencia. No es ni el fruto de azar, ni fruto de una vocación o una pasión. Porque el papel protagonista de tu vida hasta convertirte en Oslo no tenía nada que ver y era otra cosa. Era otra cosa. Siempre me ha gustado la interpretación. Pero por la zona en la que yo vivía, en el campo, en Cantabria, con vacas, con caballos, aislados un poco de lo que es la civilización, yo me gustaba lo de interpretar. Diría, esta gente que harán para salir en televisión. Nunca me lo planteé, pero siempre me llamó la atención. Entonces, cuando un chico de 18 años termina sus estudios y no quiere trabajar en el campo ni cuidar vacas, tiene o la construcción, en la época en la que yo estaba, que era en el año 92, o policía, guardia civil, ejército. Y yo, la guardia civil, la amaba. No sé por qué, porque no tengo antecedentes, ni familiares, ni a nadie en la guardia civil. Pero me llamaba la atención un montón. ¿Qué hago? Me preparo y entro en la guardia civil. Esa es mi primera etapa laboral. Pero no de guardia civil cualquiera. Estabas en un cuerpo especial. Sí, empecé como guardia civil, claro, tu academia, después estuve en un centro penitenciario, luego estuve en un puesto patrullando y después me hice un curso antiterrorista y estuve en el País Vasco, cuando la ETA era la ETA, y he vivido momentos duros, dos años, en un grupo que se llama ELGAR, el Grupo Antiterrorista Rural, políticamente incorrecto ahora mismo, ahora lo llaman Grupo de Acción Rápida, para mí será el Grupo Antiterrorista Rural siempre. Y después de ese curso, me hice un curso para entrar en la unidad especial de intervención de la Guardia Civil. Es una unidad de asalto, solamente hay unos 40 guardias civiles en toda España que se dedican a situaciones extremas. Que, por cierto, ayer estuve buscando un poco para informarme y en una de esas, no porque yo estuviera buscando eso concretamente, me salió aproximadamente, dime si es una información errónea o no, que el sueldo de una, de una, no sé, un agente, ¿cómo se les llama? ¿A quién? A los de la... ¿A los de la GOI? Sí. ¿De la unidad especial? Sí. Guardia Civiles. Bueno, pues, que son 24.000 euros anuales. ¿Es real? ¿Es posible que pueda ser eso? 24.000 euros anuales. 24.000. Ah, 24.000. Me parece poquísimo a una persona que está ahí desactivando... Cuando yo estuve allí era bastante menos que eso. El tiempo que yo estuve, menos que eso. O sea, una persona que se está encargando de la seguridad a nivel de ponerse a tratar temas de antiterrorismo cobra esa miseria. Para situar a la gente, bueno, trabajábamos mucho el terrorismo porque cuando yo entré había mucho terrorismo. Pero para que te hagas una idea de lo que es la GOI, cuando una patrulla de la Guardia Civil o otra unidad de la Guardia Civil que no esté especializada como nosotros, llega a una situación que no pueden controlar porque hay un enajenado mental armado, porque hay un secuestro, porque hay un motín en una cárcel, porque hay un secuestro en un avión, en un tren, hay una matanza en un instituto. Cuando no hay ningún recurso, digamos que el botón rojo es la GOI. Cuando va la GOI es porque ya no hay más de dónde tirar. Nadie puede arreglarlo. Va la GOI y lo soluciona. Entonces, Pero bueno, que el sueldo no es equiparable. Que el sueldo, para que tú sabes que cada vez que vas a un trabajo, aunque estés muy preparado, nunca se sabe. Hay gente que son los malos y están muy preparados también. Cada vez que salías de casa para un trabajo, tú te la estás jugando. Es literal. Nosotros vamos con todas las consecuencias. A hacer ya que nos puedan hacer. Vamos preparados, pero no sabemos a quién te vas a encontrar. De hecho, el jefe de la unidad especial de intervención, que en paz descanse, murió en una intervención por un cúmulo de circunstancias que se dieron que no tenían por qué haberse dado hasta una trayectoria de una bala que siguió la ruta que no tenía que seguir. En fin, muy preparados, muy equipados y murió ese hombre en una intervención. Y para ti, todo eso, al margen de la remuneración económica, era pasión y te tuviste que ir apartando de eso. Era necesidad. Yo es que soy una persona muy activa y era adrenalina. Yo el estar en la base, nosotros la base la tenemos en Valdemoro, el estar en la base esperando a que haya una llamada o en tu casa. Esperando a que pongan una bomba. Yo estaba deseando que no explote pero quiero ir a ver qué pasa. Además, ahora ha cambiado la cosa. Cuando yo entré estábamos 24-7 los 365 días. Madre mía, te tiene que gustar mucho, también te digo. Tú tenías que vivir en un radio de menos de 20 minutos de acción. Si a mí me llaman, no puedo tardar más de 20 minutos desde mi casa hasta el cuartel para salir rápidamente. Hasta ese punto. Yo no podía venir a Madrid a comer porque no me daba tiempo a llegar si había una alerta. No podía ir con mi familia de vacaciones sin decir dónde iba porque podía estar de vacaciones y decirme vente que esta noche trabajamos. Sí, esto es como cuando un piloto o una azafata están de imaginaria que tienen que estar que no están trabajando pero tienen que estar localizables y llegan al aeropuerto en tic. Las 24 horas todos los días del año localizables. Y lo tuviste que dejar a causa de una enfermedad o una degeneración ocular. Sí, una mala praxis médica porque yo llevaba gafas me operé para quitarme las gafas por comodidad porque en este trabajo va muy equipado con el casco visión nocturna y las gafas son un incordio y me operó un doctor que no tenía el día me destrozó las córneas me volvió a retocar el mismo doctor me re destrozó las córneas me dejó hecho un desgraciado. Tú no sabías que había sido este señor una mala praxis tú te imaginabas que le había salido bien y claro la segunda vez y tardó meses eso en degenerar y luego al cabo yo creo que fue un par de años degeneraron tanto las operaciones que me dejaron la córnea totalmente opaca me las tuvieron que trasplantar las dos córneas Madre mía Resultado ya mi vista no era la misma me operaron con láser llegué a perder para que te hagas una idea el 80% de la visión de los dos ojos mi visión es de un 20% actualmente pero hace cuatro años en 2019 si no recuerdo mal inventaron unas lentes de contacto especiales para problemas como el mío que me dan un 90-95% de visión que son las que yo ahora por eso te veo y te miro a los ojos y no estoy mirando allí Incluso para trabajar para todo Para todo a mí me encanta leer no podía leer yo estuve pues te puedo decir que cinco o seis años que no podía leer no podía ver la televisión yo veía borrosas las figuras de la televisión si había subtítulos imposible por supuesto y los bordillos de la calle para que te hagas una idea sabía que había una acera un bordillo porque ves borroso pero tenía que tantear con el pie para ver dónde estaba el bordillo si tenía que ir a un sitio y no conocía oye la calle oye lo tienes ahí puesto que no lo veo era un impedimento de vida me frenó la vida y eso tuvo una repercusión a todos los niveles sobre todo a nivel militar tuve que pasar a un tribunal médico con el paso del tiempo me dieron un margen para ver si recuperaba y no solo no recuperaba es que encima iba a peor porque el tema de la vista derivó cuando yo vi que esto no mejoraba y que la unidad en la que yo me había dejado la piel porque hay que ver me estuve preparando dos años para entrar luego el curso es lo más duro que te puedas imaginar multiplicarlo por dos y lo pasé todo eso y ya no iba a volver yo ya me daba cuenta que no podía volver entonces se me cayó el mundo encima ¿qué pasa? que entro en una depresión que suele ser la consecuencia cuando pierdes lo que más quieres en la vida primero te da un bajón luego estás como triste pero es que luego viene el problema de la depresión y descubrí el mundo de la depresión maldita la hora que me acompañó durante tres años en mi vida muy duro ese momento muy duro yo en esos tres años intenté literalmente quitarme la vida cuatro veces para mí no tenía sentido yo no era feliz no estaba en la guay no podía seguir la vida que yo llevaba de actividad porque encima con las operaciones te mandan reposo eran operaciones delicadas me lo habían quitado todo no podía ni siquiera leer era un muñeco sentado en un sillón viendo las horas pasar para ver cuando me iba a la cama comer, dormir, comer, dormir y me encerra en un mundo en mi mundo sin querer oír a nadie eso me llevó a reflexionar además no fue me voy a quitar de medio no, lo reflexioné muchísimo y aunque esto esté feo decirlo hasta busqué en internet métodos para no fallar yo he hecho cosas para quitarme la vida que digo ¿cómo puedo estar aquí hoy? cuatro veces y tú crees que tú que has pasado por ese túnel tan oscuro el no querer formar parte de la vida o sea el acto autolítico es un derecho porque si a ti nadie te ha traído aquí preguntándote uno no puede ya llegar un momento que por una depresión por una circunstancia por agotamiento mental emocional es decir hasta aquí tú lo ves tú que lo has vivido yo lo desconozco por completo que debería ser un derecho también es muy buena pregunta y si me preguntas esto hace unos años te diría que sí si me lo preguntas ahora te digo que es el error más grande que puede cometer una persona el intentar quitarse la vida bueno intentarlo si no te la quitas pero el quitarse la vida para mí es el mayor error que puede cometer una persona igual que la eutanasia para mí también es un error el que una persona se practique la eutanasia aunque tenga un sufrimiento porque yo a partir de bueno estuve las depresiones y los intentos de suicidio lógicamente te llevan de cabeza a un centro psiquiátrico yo he pasado cuatro etapas de seis meses cada una en un centro psiquiátrico dos años de mi vida he estado encerrado en un psiquiátrico y ahí se pasa muy mal porque el sitio no nos vamos a profundizar pero eso es peor que la cárcel pero también conoces gente y vive situaciones que te hacen entender muchas cosas y yo ya llego un momento cuando ya supero la depresión que es una historia muy espiritual como yo supero la depresión cuando entiendo el por qué te estoy diciendo que el suicidio es un error perdón yo creo que vivimos muchas vidas no nacemos solo una vez yo creo que hemos tenido muchas vidas antes que esta por eso hay gente vamos a decir entre comillas más buena y más mala en la vida porque hay gente que ha evolucionado más y menos a lo largo de sus vidas anteriores y el evolucionar más o menos evolucionar en el amor hablamos eliminar egoísmo avanzar en el amor el evolucionar más o menos en tus vidas anteriores hacen que en esta vida seas mejor o peor persona no te estancas siempre se va hacia adelante pero te puedes quedar estancado y no salir de ahí en mi caso me supuso un avance gigante todo esto que me ha pasado de hecho creo que empezaste a ver la vida nunca mejor dicho con otros ojos empecé a analizar la vida el por qué el para qué empecé a encontrarme gente en el camino que ya tenían esa visión de mucho más atrás yo les llamo como seres de luz que están entre nosotros y que te explican todo el proceso del sentido de la vida y ahí es cuando descubrí hablando del suicidio que el suicidio no es más que interrumpir una prueba que tú tienes que superar en tu vida que se te ha puesto porque cuando encarnamos la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida por no decir todas son cosas que ya planeamos en otro plano antes de venir aquí y pruebas que nos ayudan a avanzar a nivel espiritual a nivel amoroso entonces si esas pruebas no eres capaz de superarla y tu manera de quitarte la prueba del medio es quitarte la vida ¿qué va a pasar? esto vendría a explicar lo que es una depresión exógena algo que te hace estar dentro de ese estado de ánimo que dices tú de que te rindes de que no puedes más a causa de algo externo de un factor externo que ha sucedido pero dicen yo esto lo desconozco que las peores son las endógenas o sea una depresión que no tiene nada que ver con cualquier factor de tu entorno porque es un desequilibrio químico del cerebro incluso son hereditarias entonces es una sensación de tristeza que te acompaña siempre sin saber por qué y de todo este mundo y este universo que lo que es la mente hay yo creo que muchísimo desconocimiento y a ti eso te sirvió para poder contar tu historia y acercarte a la gente joven y tratar la depresión mediante charlas y mediante y mediante llamémoslo conferencias ¿no? sí porque una una de las cosas que descubrí profundizando más a nivel interior a nivel espiritual es que a mí esto me tenía que haber pasado por algún motivo no podía ser que sí que dejas el trabajo que estás jodido pero no sabes por qué y entonces digo ya digo todos tenemos algo que hacer en la vida algo importante todos somos únicos como yo digo lo que tú haces otro lo puede hacer pero lo que tú eres nadie lo puede ser y tenemos que descubrir para qué estamos aquí cada uno tenemos que hacer algo seguro y cada uno tenemos un don seguro pero hay que buscarlo y descubrirlo y yo me di cuenta que todo esto me había pasado porque tenía que comunicar al resto de seres humanos cómo se puede salir de la depresión cómo salí yo de la depresión qué supone el suicidio qué consecuencias trae el quitarse la vida y el que sobre todo los jóvenes que es una de las causas de muerte ahora mismo que está en el top 3 de los jóvenes jóvenes de 12 13 a 17 años me pareció interesantísimo ir y darles esta charla que si hubiera recibido yo en su momento a lo mejor no hubiera llegado al extremo de cuatro intentos autolíticos igual solo había sido uno porque alguien me contó lo que yo voy contando entonces la única finalidad y mi misión en la vida entre otras que voy descubriendo es comunicar a la gente intentar ayudarles a través de mi experiencia hacer llegar ese mensaje de si se puede descubrir lo que yo tardé en descubrir cuatro ingresos psiquiátricos todas estas putadas de los intentos de suicidio antes de que lleguen a ese momento y algo que tú reivindicas es que debería de haber mucho más apoyo de las instituciones gubernamentales para tratar las afecciones mentales pero concretamente la depresión porque parece que o miramos a un lado o se deriva a psiquiatría yo creo en los coayudantes de medicamentos que en un momento dado te pueden dar un químico para ese punch pero la solución no es estoy deprimido pastilla estoy deprimido pastilla estoy deprimido pastilla es un cambio de actitud y el tener unas herramientas de gestión para poder sobrellevar todo eso es sobre todo el tener unas herramientas y gestionarlo porque tú eres el único que puede gestionar lo que te está ocurriendo el único los psiquiatras la medicación bajo mi experiencia y son muchos años bajo mi punto de vista no hacen nada más que enmascarar el problema es como si metemos la mierda debajo de la alfombra pero mañana levanta la alfombra y la mierda sigue ahí por eso te digo que como un tratamiento hecho que para a veces intentar calmar esa mente dejarla un poco serena y empezar es como un reset pero yo no lo veo como un tratamiento a largo plazo porque si no es una cosa que es endógena que tu cuerpo o sea tu cerebro no está produciendo X sustancia y así eso es al margen pero eso de estoy deprimido toma lesatín pastillita ¿sabes? no es mejor dar unas herramientas de gestión pero es que hacen eso te dan la pastillita bueno la pastillita ojalá fuera la pastillita bueno sí en casos así no comes con las pastillas que te mandan si fuera eso acompañado de unas charlas de unas posibles soluciones a lo que te está pasando yo te puedo decir que nadie hablaba conmigo para darme soluciones a mí lo único que hacían era darme un vaso lleno de pastillas me las tragaba y me saca la lengua abre la boca vale hasta la siguiente pero yo me imagino que como incluso los tratamientos de alcohólicos anónimos que tú te sientas con un grupo y ahí percibes y te das cuenta que no eres un bicho raro que no te pasa solo a ti que hay más gente cercana que le pones cara y ojos que están ahí contigo que está pasando y está andando por el mismo infierno que estás andando tú y eso debe de reconfortar en ese momento eso reconforta pero es que el depresivo se ve muy solo lo primero porque quiere soledad yo me aislé a mí por mucho que quisiera la gente ayudarme yo no dejaba que me ayudara claro tú no te sientes ni buena compañía ni te acompaña el cuerpo ni tienes ganas de que nada para que nadie ni me preguntara ni me dijera nada ya llevo un momento que no salía de mi casa en concreto ni de mi habitación porque no quería hablar con nadie no quería ayuda solo quería morirme entonces claro yo no quiero recibir ayuda lo único que hacen es darme medicación cuando me pega el bajón vuelvo a ingresar otra vez porque esa noche he salido de casa y me he ido a hacer una locura pues era un bucle entré en un bucle de tres años hasta que ya me planté con esta yo le damos una ayuda una ayuda espiritual que me llegó pero está claro que las pastillas ni son la solución para mí ni a corto ni a largo plazo a corto plazo si tienes un momento cuando estás empezando con todo esto que te tranquilicen pero señores no mantengáis un tratamiento porque mi tratamiento se supone que era de por vida a mí me hicieron los electro nunca sé cómo se llama estos electro sode descargas en el cerebro que casi me mandan al otro barrio eso es psiquiátrico se suena mucho a medievo es que eso ves películas de cuando probaban con la gente que tenía problemas mentales y lo utilizaban y muchos se morían te ha faltado una trepanación una trepanación yo me quedé contraído no podía mover ni un músculo estuve una semana que me dolían todos los músculos y no me hizo nada absolutamente pero era como que te anulaban el cerebro si te dejan frito te dejan tranquilo dídemelo ahí claro tranquilo me dejaron de puta madre en fin sales de todo eso gracias a reinventarte como actor que fue luego también la vía de escape que viste para ya no podías volver a la guardia civil pues como para reinventarte pues haciendo lo que hacemos todos un poco cuando empezamos publicidad figuraciones tus cositas pero realmente donde encontraste otra vez de nuevo la estabilidad mental y espiritual fue en el deporte concretamente en el culturismo llevas practicándolo 25 años el culturismo es que no me he abandonado en ningún momento yo digo que es mi mejor amigo me encanta porque es un deporte mírate que bonito mírate que bonito que luego hablaremos de por qué os pintáis de color Nescafe ese tinte ese tinte que os ponen bueno que os ponéis míralo por Dios porque porque actualmente es campeón de España de tu categoría y ahora el día 30 te vas Alemania al campeonato del mundo sí me voy a Kuschhaven cerca de Hamburgo al Mister Universo que es el campeonato del mundo a representar a España en la categoría de 50 años orgulloso ¿no? orgullosísimo pero orgulloso fíjate ya representar a España yo soy de Guardia Civil para mí España al margen de la política que no quiero entrar para mí España lo es todo entonces ir a un país extranjero y llevar mi bandera y si luego gano sacar la bandera a mí eso me llena la bandera y unos espetos en cada lado como un guerrero como un espartano el ir un poco como embajador de España eso me llena un montón pero todo esto es más a nivel personal eso es muy personal porque eso es súper sacrificado es una lucha individual una lucha personal una mejora personal y yo busco eso busco el decir hasta dónde puedo llegar y te das cuenta fíjate con el culturismo a mucha gente le suena el culturismo la fuerza mental que llegas a coger para el resto de facetas de tu vida es que hay que tener mucha fuerza mental para estar comiendo pollo y arroz a eso voy yo estoy comiendo madre de Dios llevo seis meses comiendo clara de huevo pollo y arroz cocido sin nada ni salsa ni os imaginéis cosas raras y yo sé que tengo en mi casa un chorizo y lo tengo ahí o tres donos y los tengo ahí son míos eso ya ganas de hacerte mala sangre me los puedo comer pero el que tú voluntariamente sepas que estás con una preparación y teniendo eso ahí y pudiendo porque hay gente que no come porque por los pobrecillos no tienen medio pero es que yo puedo comer lo que quiera y no me lo como el llegar a esa fuerza mental de decir no no y seis meses así hasta que no acabe el campeonato no es que son otras cosas de la vida que se te presenta un problema te ha dado una fuerza mental que te parecen tonterías ya pero bueno también te aísla te aísla un poco porque uno de los placeres de la vida al margen de que tú tengas esa fuerza mental es comer y el otro es sociabilizar o sea yo quedo contigo para tomarnos unas bravas por la latina y tú qué haces vas debajo del sobaco con el tupper si estoy en competición yo quedo contigo nos vamos a la latina y yo me llevo mi tupper tú disfruta de tus bravas igualmente aunque yo no me coma ninguna o sea que el mejor regalo de cumpleaños que te podemos hacer es un juego de tupperware bueno no que acabo de comprar un montón hace poco para llevarme a Alemania pero yo no dejo de hacer lo que tenga que hacer ahora ahí tengo mi tupper para cuando acabe la noche no no que pues ir a desayunar doy fe nos ha traído por cierto que lo tenemos que que dar a los chicos de arriba una una cookie un bizcocho no sé buenísimo es una tortita de avena especial que la preparo yo a mi manera pero vamos pero buenísimo así de gorda riquísimo riquísimo y él me ha dicho y esto es mi pollo y mi arroz y yo he dicho pues mira así a las 9 de la mañana con el café con leche pues como que pega poco bueno el primer pollo a rome lo he comido hoy a las 7 y media de la mañana este será el segundo ya para ti todo cariño pero no se deja disfrutar de placeres y te voy a decir por qué porque lo sueñas no bueno eso es todo día y tampoco duermo pues más pienso en comida pero el hacer este proceso también te ayuda a apreciar cualquier comida luego que no sea tan lujosa yo termino mi preparación el sábado y ya puedo comer lo que quiera pues es que yo me como un trozo de pan con mantequilla y mermelada a ti el caviar está años luz o sea no pero no me refiero a eso hombre tú estás pensando en el huevo frito y la chistorra que esto es necesito grasas y dulce mi cuerpo me lo pide ya hombre claro pero lo que te hace apreciar la comida el estar en esta etapa de preparación el estar matado de hambre y que luego es que tengo tiempo de sobra para comer lo que yo quiera a mí me viene bien porque es que luego lo que antes me daba igual ahora me parece un lujo pero cosas absurdas entonces no tiene si no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos esto es más viejo que el andar a pie antes hemos visto la foto ese momento que os teñís el cuerpo como si veníais de buscar carbón en la mina porque no es natural ese color o sea si entra un color pues eso color no es café los tintes de los culturistas los hacen los daltónicos porque lleváis ese moreno eso es necesario de verdad es lo único que me parece a mí que no si mira tú una piel muy blanquita con ese desarrollo muscular una piel muy blanquita no se ve las venas no se ven los cortes musculares la separación muscular no se aprecia con una piel blanca es por contraste está comprobado hay que buscar un tono en mi caso ¿qué hago? yo me doy una base de color una base de tinte con rodillo dos días antes sí, con rodillo con guantes dos días antes de competir el día antes me vuelvo a dar otra base que agarre y el día del campeonato me doy un tinte más oscuro y luego unos brillos para que los focos cuando iluminen el negro del tinte también haya un brillo y resalten los músculos y eso hace que las venas los cortes de la pierna del músculo que está rajado porque has hecho una buena dieta se vean de la otra manera puedes haber hecho dieta pero es que no lo estás mostrando y aquí se trata de enseñar es un deporte de mostrar y esto lo tiene que ver un juez que además bueno valoran ciertas cosas muy concretas que tú bien conoces porque también has sido juez de este tipo de concursos tamaño, vascularidad simetría compensación el saber todo eso lo que en el momento que tú estás compitiendo que el juez está valorando todo eso y que tú has estado ahí es una ventaja o una desventaja? es desventaja porque lo malo que tiene este deporte y aún yo sabiendo lo que sé sigo compitiendo porque ya te digo que al margen de los resultados yo busco algo personal es una desventaja porque es un deporte muy subjetivo claro, es como el arte o sea, a mí me puede gustar un cuadro y al otro no exactamente yo puedo ver un cuadro de menuda mierda y que diga pues vale 10 millones de euros que le ha pintado pero me parece una mierda y en este deporte no hay un tiempo no hay un cronómetro que diga tú has llegado primero pues ganas no hay una forma de medir has metido 5 goles y el otro 3 pues gana el que ha metido 5 por ejemplo aquí es algo visual hay 5, 7, 9 jueces depende de la categoría del campeonato y cada uno tiene dentro de los criterios que marca la organización pero luego cada uno tiene su ojo y el que a mí me puede ver muy bien puede ser que otro no me vea tan bien y luego es una suma de puntos que a lo mejor yo estando muy bien o creyendo que estoy muy bien me quedo el cuarto ¿por qué? pues porque también hay jueces que tienen competidores ahí arriba subidos que han preparado ellos llevan años eso es trampis hay muchos jueces que tienen principios y no se sientan en la mesa cuando está su competidor ahí pero hay otros que se quieren sentar en la mesa cuando está su competidor hombre claro es que es como te llevar a tu hijo a un concurso y ponerle la nota menos por ejemplo no eres objetivo chico eso por ejemplo y luego hay amiguismos a lo mejor no lo has preparado pero eres amigo desde hace 20 años y todo eso te influye a la hora de poner el resultado me ven a mí que no me conocen de nada y ven al otro que lleva comiendo todos los domingos con él porque son amigos comiendo pollo y arroz porque ya ves tú no se van a quedar a comer un asado queda de navidad y eso es subjetivo entonces yo sé que los resultados son muy subjetivos lo bueno de un campeonato del mundo como voy ahora es que cogen jueces de diferentes países entonces puede ir un juez español yo estoy en el escenario y que diga a la escuela de español yo a Roberto que es español pero es que luego hay un italiano un alemán un griego como la Eurovisión un poco un sudafricano que dices España a tempo y pues claro le voy a poner yo a mi 10 entonces ya está quitamos la mayor puntuación quitamos la menor y los que quedan en el medio hacemos una media eso es más realista por eso jugar en España sabiendo como sé que yo he estado 7 años como juez de hecho dejé de ser juez por lo que veía a la hora de calificar yo he sido siempre muy justo sí pero Sara con gusto no pica dejé de ser juez y luego te volviste a subir ahí sí pero porque ahí arriba ya no voy a joder a nadie yo consideraba que de juez con lo que sé que cuesta prepararse porque yo ya había competido mucho que se haga una injusticia porque el que has puesto primero es tu amigo y tenía que haber ganado al otro chico que tiene mucho más trabajo que tu amigo yo ya no podía tragar con eso yo protestaba cuando teníamos nuestra reunión digo has protestado hasta muerto imagínate has protestado hasta la casa de Babel pues ahora te vamos a poner una prueba complicada la llamada tienes que llamarnos a alguien que tú consideres que hay muchas posibilidades de que nos coja el teléfono tú has estado a gusto aquí ¿no? sí pues para que en qué estado pero eso suena pasado si estamos empezando a hablar bueno no 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 que ya llevamos un buen rato madre mía pero pero hombre para que venga el siguiente martes o sea que vámonos a nuestra llamada ahora ahora tú saca el teléfono y llama conozco de que va porque he visto tus dos programas a ver a ver y tengo un comodín porque si te soy sincero es el que quiero que venga y si no no o sea tú ya tienes una persona clara en tu cabeza sí no la digas no la digas no la digas no la digas te digo una cosa le comenté a Pogo Bosa que le iba a llamar por teléfono hoy sin decirle para qué y está liado vale está muy liado entonces vale y si no pues será nuestro primer nuestro primer fracasillo pero no te preocupes vamos a intentarlo ahora y si no luego más tarde si está disponible me lo coge vale por eso traigo a esta persona porque sé que va a dar juego también en el programa y que tiene mucho que ver venga venga pues yo quiero ver eso a ver vamos a llamar me siento un poquito una como un curso a la tele pero ponlo ahí que se oiga el tono así así ahí está ¿te oyes? a ver no sé si oiga suena un relojito tengo el mano libre el altavón para que le damos ¿te han colgado? no se te ha redirigido al buzón de voz fuera fuera que nadie se oiga el número de teléfono que oh no tenemos no bueno tenemos aplausos oh bueno da igual lo hago yo pues que luego luego me ha mandado un whatsapp que lo siento que no hombre que no sabemos donde nos metemos sabemos sabemos ahora ya cuando acabe esto ya diré no habíamos quedado que yo te llamaba entre las 10 y las 11 yo le voy a tirar de las orejas como me he quedado triste vamos a poner una nota de color vamos a hacer que venga nuestra Patry Muñoz para destriparnos una cancioncita aquí y poner un poquito de alegría que yo me quedo un poco mucha failla con esto es la primera vez que no hombre que no yo soy una persona muy feliz nos han dado cañamones alguna vez alguna vez nos tenía que pasar no nos han cogido el teléfono que no sé si me has llamado he dicho Patry Muñoz he bajado Patry Muñoz he dicho que venga con una canción súper alegre hoy por favor metita de alegría si hay un poquito de pero me voy a poner esto hay un poquito de no pero es que esto tarde o temprano te llega a pasar pero pero Laila que no ha sido triste que yo soy muy feliz a pesar de lo que había escuchado toda la gente yo no cambio nada de mi vida ni depresiones ni todo lo que me ha pasado porque si no no sería la persona que soy ahora no me refiero de tristeza que no te haya cogido el teléfono si tú estás aquí chicos que fue una entrevista increíble aquí arriba estamos flipando esto trae consecuencias esto trae consecuencias este que no me ha cogido la llamada luego te voy a decir no te ha visto el tamaño de la palma de la mano la palma parece morcilla esto con unos dedos de currela ole ole oye yo quiero decirte una cosa Robert nos puedes pasar el tinte ese porque yo necesito necesito tinte claro me lo he dicho lo habías traído te había echado un poquito ahora es que estoy un poquito blanca estaría guapa tú con eso es verdad es que Laila siempre dice Patria por favor se usa de maquillaje es un botecito y se usa de maquillaje tenéis que reivindicar colores más reales nadie que conozca yo de ser vivo en su impronta de ADN tiene ese pantone de color o sea es un color que no es de pie no es un moreno es color tierra es color nadie que tú conozcas que vas por la calle tiene ese punto de competición y tiene que enseñar a los que van por la calle el músculo rajado las venas es ese momento y eso te lo da ese tipo de tono es color competición tú vas a una tienda de maquillaje y dices hola quiero color ¿qué color quieres? color competición te vas al Mercadona sacas la tetilla y dices a la cajera pues en el Mercadona tengo yo un casa uno que compré que te sirve para competir pero te da un tono de moreno de playa que es una flipada pues escúchame necesito eso yo para este verano porque es casillo donde voy ¿qué nos traes? en tu letra pequeña en tu letra pequeña os traigo una canción muy bonita hoy ¿sí? sí alegre por favor bueno vamos a verla porque yo luego las destripo ya lo sabéis vale es la de algo contigo hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo me ha mirado Laila como cántala claro claro sí porque es que no me estaba no me estaba entrando a mí el punto es bonita ¿no? es una canción que ha cantado todo Cristo pero sí eso sí es verdad bueno la original es de Chico Chico Navarro de un Chico Navarro hay muchos ponle nombre es que se llama no se llama Chico Chico de pequeñito Chico es un nombre sí es una la primera noticia pero me ha entrado como era el de es un gran autor argentino chicas lo digo yo desde aquí el compositor es argentino tenemos a nuestro director que tiene un acento así como que nos va a pegar un bofetón no barro vale no barro no barro perdón no navarro es que yo he puesto navarro Chico no barro no barro soy dislexica dejarme en paz un vago vamos si no barre ni hace nada un vago en realidad tendría que cantar hace falta que me muera por tener algo con vos eso le pega más hay que dar la razón eso le pega mejor Martín me dice ahora por favor Patricia eso ha sido ofensivo tenemos que ensayar el argentino Patricia no le tienes que subir a darle no dale loco le tienes que subir cuando subas que te va a dar el finiquito me ha dicho pues efectivamente a ver es verdad que le han cantado mucho dos cantantes yo me he flipado porque yo conocía la de Rosario esta canción ha pasado por más manos que la ropa de Humana de tres euros básicamente o sea la ha cantado Rosario la ha cantado Los Panchos Vicentico Andrés Calamaro la niña Pastori escucha y si dices antes que no la ha cantado y así cerramos acabamos antes porque es que yo creo que lo que te he dicho la canta todo bochinche sí la podría cantar fíjate me haría ilusión que la cantase Leticia Sabater lo que faltaba porque ya estoy yo a tope ahí con el villancico ¿la has visto? ya la he sacado ya la he sacado ¿no la habéis visto? se llama se ha coronado o sea dices cuando no se puede superar más se supera pero ya no porque sea una cumbia y aquí claro como estamos todo el día entre papayas y piñas coladas no pega nada una cumbia eso es lo de menos ni la estética ni ya ha metido muchas cositas escatológicas bueno sé que se llama el langostino Rufino y a mí eso ya respect respect se me parece muy grande lo ha hecho un mar y montaña porque ya está en un monte ha tirado de luz casal un poco ¿no? ella ha cogido y se ha puesto en una montaña claro un croma nevado y llueve en langostinos o sea como muy raro pero a mí lo que me ha indignado de este videoclip por favor no es tan complicado unas clasecitas de twerking o sea si tú te tiras al suelo pierde la gracia pierde la gracia no es lo de Indigo es Leticia Sabater no pero tú te tiras ahí a hacer twerking cada vez que puede o sea cada vez que tiene un bolo tal se ve en las redes se tira pero hay que mover el culo ya cariña twerking es culo me da igual si lo mueves bien mal o reúne lo tenéis en pantalla chicos ponme el twerking no se puede poner el audio mira lleva el mismo tinte que Robert ella se ha puesto en blanco y negro pero es que ella se tumba y hace de gato hidráulico ella sube y baja en bloque yo es que bailo así también chicos entonces no me voy a meter yo no sé hacer el twerking yo tampoco el culo igual sí lo hace bien el twerking pero la silicona es la que no vemos que se mueva no 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 ella se mueve en plancha entonces claro dices te han quedado unas esto flexiones muy bonitas bueno pero es lo que dice mira 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 es increíble bueno ya está es que no sé si voy a analizar la letra de la canción a ver si la podemos analizar pero es que hay mucho fan de Leticia Sabater y me da miedo yo soy muy fan ¿sabes por qué? ¿por qué? porque es una señora que tiene una autoestima que le suda el pepe todo sí y además se lo pasa bien y ella lo hace para pasárselo bien y encima para rizar el rizo gana pasta entonces aquí todo el mundo poniéndola a caer de un burro pero ella dice jaja ¿sabes? sí sí bueno luego pues también hay detrás que se metieron con ella mucho en su infancia y tal pero yo la vi en un vídeo yendo a una residencia de ancianos a actuar bueno bueno ese vídeo ese vídeo es me ha ganado eso o sea las abuelas están así las abuelas están flipando pero están encantadas al mismo tiempo sí porque luego se ha ganado la gente tiene ese punto tan chulo sí 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 abrazando a todos los mayores y ella ha dicho yo me quiero poner las abdominales de Thor me las he puesto me quiero poner aquí dos obuses mira 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 paca 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 o sea por favor eso lo hago yo también eso también lo hago yo entonces las cosas que yo sé hacer para mí no tienen mérito para el resto de la humanidad porque si lo hago yo lo hace cualquiera bueno Leticia Sabater besos muy fan eres muy fan prometido por favor tienes que venir tienes que venir tienes que venir aquí partiendo la pana estás invitadísima pero si no tendrá huevos estás liadísima bueno lo gestionamos sí lo gestionamos hacemos algo bueno entonces vamos con algo contigo que sabéis de qué va esta canción básicamente es el pobre cantante que ahora lo vamos a ver pues se queda pilladísimo de una chavala y ella solo quiere que sean amigos o sea es lo que se conoce como entrar en Amigolandia eso es lo que era el Pagafantas eso en los 80 y 90 el Pagafantas de toda la vida que es que ahora le ponemos nombrecitos a todo sí ahora es la Friendzone la Friendzone la Friendzone la 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 zona amigo es un escape room sin salida o sea tú te metes ahí en la zona amigo y ya no te van a ver nunca más ni como novio ni como otra cosa vas a ser el amigo o sea meterte ahí es peligrosísimo y bueno y bueno si da mucha pena la canción porque está el pobre todo el rato siendo un cansino hace falta que te diga que yo no quiero ser conmigo o hace falta que no lo que hace falta es que no me lo diga 20 veces por favor te lo pido por favorcito sí pero es que dicen que la persistencia o sea hay gente que ha salido con otra gente por martillo pilón hombre que dice hace falta todo el día peles yéndote y al final le dice el picopalismo venga va venga va que me lo han dicho 300 veces claro lo mismo y oye y se casan y tienen hijos esto pasa pocas veces pero pasa también el picopalismo puede funcionar el picopalismo persigue tus sueños persíguelos persigue esa persona bueno el caso es que esta canción parece muy de amor y ahora viene cuando viene vengo yo a deciros que tampoco me parece muy romántico no no de hecho tiene un punto bastante creepy sé que yo estoy muy con friends son creepy es que ella es muy pongo cara pero no sé ni una de que va creepy es como muy terrible es que ahora todo es muy chal sabes es muy cool al final hablaremos inglés ya por fuerza por fuerza tú te vas a ir aquí hablando inglés yo es que Robert yo me intento hacerla joven todo el rato o sea esto es así pero luego sale y se abriga como las yayas yo me he dado cuenta se lo he dicho antes en el metro y luego quiero a Leticia Sabater que me abrace las de a partir de 30 gorro bufanda tal así temblando súper abrigadas las de 20 años en tirantes pero nada de la piel de pollo todas lozanas aquí estoy yo porque he venido y yo pensando te vas a constipar es para ti si quieres ir de joven no digas palabras en inglés no te abrigues no te abrigues pues conmigo no hables inglés pero tú ahora sales ahí pecho palomo y entonces ya dicen jovenzuelo hay que morir por congelación ya está no hay más bueno el caso lo que os decía esta canción es terrorífica vale no es muy romántica porque hay una parte de la canción que dice necesito controlar tu vida uy que fatal saber quién te besa y quién te abriga no Paco tú lo que necesitas es una orden de alejamiento eso me parece me parece fatal o sea la única posibilidad de que alguien controle mi vida creo que es mi gestor bueno y hay otra posibilidad si me llevan las facturas que a lo mejor el que la canta porque la puede cantar el cantante y todos los que la han cantado trabaje en un Zara y te vea desabrigada y lo que quiere es taparte te vea con más de 30 años venderte un abrigo porque van a comisión en algunas tiendas entonces cuidado que a lo mejor ahí puede ser puede ser que esta persona tuviera más de 30 y diga necesitas abrigarte necesitas abrigarte y ponte un gorro puede ser que vaya por ahí pero espera chicos es que de verdad flipo porque sigue continúa la canción y dice ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa este señor se esconde detrás de los arbustos es mi teoría a espiar cuando entra y sale la chica entonces claro porque esta canción tiene no sé cuántos años por lo menos la original 40 o algo así sí claro tendrá unos 50 o algo así más o menos pues imagínate Martín aquí pone el apunte claro por lo que sea un celoso de manual no pero es que no había móviles porque tú ahora tú quieres por eso iba al arbusto estalquear claro estalquear es bichear o sea a ti te gusta alguien y tú qué haces te metes en tu Instagram y bicheas a ver un poco pues las fotos por donde se mueve y demás antes era el estalqueo era la vieja albisillo exacto seguimientos y en la esquina se da la cabeza estalquear otra palabra que nos hemos sacado cool claro pero antes era o sea antes te seguían a mí me gusta más bichear por la calle y ahora te siguen por redes claro pero el bicheo a mí me gusta bichear a veces pero no por acoso por cotilleo a mí no me parece que está mal que te metas en sus redes sociales y veas donde trabaja y que le gusta comer y si tiene novia o no yo no hago eso no que va pero oye antes te pillaban detrás de un arbusto y te pillaban en esta época del año en otoño tenías la solución más socorrida de estoy buscando setas ¿qué haces debajo de mi casa detrás de un arbusto? aquí hay unas setas es que la canción dice ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ¿cuántas veces han pillado esta señor? porque antes los que estaban detrás de los arbustos yo por lo menos allí donde yo vivía hubo una época que estaba de moda el esconderse y cuando aparecía una chica con una nueva gabardina abrir la gabardina y enseñarte eso es el exibicionista mira pero eso era porque antes no se podía mandar foto ah claro porque no te podía mandar la foto polla ala yo no lo quería decir vamos y vamos entonces hacían no te la voy a mandar te la voy a hacer es que es verdad es que lo ves todo evolucionado lo tecnológico es que siendo lo mismo pero con otro medio es el fotopene de antes era la gabardina se ha perdido eso era un fotomatón más cercano antes que se te ponga adelante que te pegue una foto que te pegue no sé era un fotomatón porque sabes que tiene una cortinilla pero en vivo y en directo hacía ¡ras! claro se ha perdido eso igual que claro pues ahora pues este señor claro la seguía por la calle pero porque no la podía seguir en Instagram ¿sabes? ahora la canción sería hace falta que te diga que me muero por mandarte un fueguito es que yo esto no no estoy ahí porque claro yo me enteré ayer que mandar un fueguito mira que tarde voy era no sé como que estás muy buena que quiero llegar era algo como de ah sí porque yo lo comenté contigo lo del fueguito yo mando los fueguitos indiscriminadamente me parece algo gracioso ¿a quién? a quien sea porque si digo ¿qué festival? pues te mando una flamenca y a lo mejor le pongo a la un fueguito pero que yo mando fueguito porque me gusta el logo pero no sé lo que significa ¿qué significa? ya fueguito es que quieres quieres temita sí eso significa quieres temita chicos sin saberlo habéis puesto a arder Madrid directamente con vuestros fueguitos que lo sepáis nos están mandando fueguito pues yo que sepas que se lo mando a todo pano a todo quisqui pero sobre todo a las chicas porque se ríen o sea tú mandas un fueguito y se ríen claro se están riendo de mí o sea es que la gente joven me jode decir esto ¿no? porque parece ya me estoy excluyendo y yo sabéis que tengo 26 pero la gente joven en cada pata en cada pata cariño en cada pata calla tonta la gente joven llega por reacciones de Instagram ya no es que te escriban no no es que reaccionas y si reaccionas es que quieres tema entonces está el fueguito pues mira me parece muy mal que ahora nos tengamos que regir todos por tanta los criterios de la juventud a mí me gusta el fueguito y yo lo voy a a mí la gabardina y yo lo voy a seguir mandando y si me acosa alguien es su problema yo quiero mandar fueguitos me chiflan lo siento pero es que esto da miedo yo he mandado cada esto porque me gusta como está hecho el dibujo y cada uno tiene un significado a mí me parece pero hay un manual que te diga el fuego es esto porque yo mando cada uno es que tú mandes un fueguito en Tinder que ahí sí que entiendo que yo me lo han contado no se mandan fueguitos en Tinder Laila no es a la derecha o a la izquierda ya está pero y tú no sale un fueguito pues para que veas que no he estado en Tinder pero se mandaba yo pique eso el fuego se mandaba la berenjena o se mandaba el melocotón para tema de eso pero un fuego no lo regalamos pues mira voy a hacer como él a partir de ahora si realmente quiero tema me voy a hacer una foto con un mecherito como el de la gabardina decir no te estás equivocando eso del emoji eso es una chufa te tengo que mandar yo un fuego de verdad a ver yo he mandado fueguito cuando alguien lo está partiendo la pana precisamente y estás como ala que guay ese proyecto nuevo tan como mole a fuego es nuestra generación chicos ya no el fueguito ya las nuevas generaciones lo utilizan para escucharme pues me voy a poner rebelde voy a tu casa compra tu alubricante voy a llevar una denuncia en cualquier momento de acoso con esas historias tú y yo vamos a acabar muy mal en este fueguito vais a acabar como esta persona que va a acabar en la cárcel por seguir a la muchacha que ya no me quedan más caminos bueno sí el de la cárcel te queda lo único que te queda fatal entonces bueno he vuelto a destruir por esta canción lo siento mucho es preciosa oye yo me lo estoy pasando bomba pero siempre nos pasa lo mismo sí verdad nos vamos de tiki 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 y nos nos lleva el tiempo y se ha acabado yo estoy solo en casa todo el día entonces cuando tengo una oportunidad hablo pero quien va a querer ir contigo a comer pollo y arroz alma de cántaro te hago un pollo y arroz oye que nos has traído que nos has traído broma nos ha traído un bizcochito que estaba tan rico que por cierto ahora os daremos a vosotros que es un amor ha sido de verdad te lo digo una verdadera pasada meto una coletilla rápida preparé el otro día para mi hijo y para su novia un pollo altica masala casero hecho por mí con arroz pollo con arroz pero altica masala y pan de ajo le hubiera flipado le hubiera flipado y sigue siendo pollo y arroz te lo digo para que no digas le he dejado porque nos ha traído el bizcoche porque yo me iba a despedir pero él me ha colado el tica masala voy a poner el broche final tica masala pues nada nos dejamos con este este super momento tica masala ha sido de verdad un verdadero placer me ha encantado me ha encantado todo todo de ti no nos conocíamos de nada ha sido súper cercano la verdad que yo soy sincero no te conocía ni por redes sociales hasta que ya me dijeron el personaje ¿no? de la brujo pero ni sabía que eras tú ni que tenías un podcast ni nada y cuando te he visto ahora vamos que no tiene nada que ver yo te veo ahora y te veo por la calle y no te voy a conocer es que ahí reside la magia de la brujo que no saben que no saben que soy yo nadie eso es lo bueno también que se nos ha ido de madre esto de tiempo de todo estamos súper a gusto mil gracias de nuevo de verdad Roberto nada a vosotros esto es tu casa estaré muy pendiente de si vuelves con el premio o no y cuando vuelvas con el premio nos vamos a ir a comernos unas bravas que ya habrás acaba de competir eso ya lo puedo hacer y ya estará hecho y como ganes invitas tú el domingo yo soy hombre libre fuego vamos fuego a nivel de comida gastronómico fuego hasta aquí hemos llegado hoy de verdad una auténtica pena porque yo me hubiera quedado otra hora más pero volveremos el siguiente martes invitado sorpresa porque ahora tenemos que ver porque la he cagado yo reconozco mi culpa me han fallado no pero espérate espérate que no he acabado y que estamos deseando tanto Patri como yo como el que esté aquí haceros pasar una mañana fabulosa hasta el martes que viene amores besos abrazos chau chau ¡Suscríbete al canal!